abrazo. Vámonos a la zona de San Martín, Tex-Malucan, siendo las siete de la mañana, catorce minutos. Y bueno, pues, la Secretaría de Seguridad Pública y la Marina detienen a cuatro hombres en posesión de armas de fuego y droga. La historia contigo, Laura, excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti en el auditorio del punto. El noticiero que con mucho gusto escuchamos los poblanos en este ya casi fin del eterno mes de enero en la región de Tex-Malucan. Y mira, Toño, cuando faltan doscientos cincuenta y nueve días para que terminen las actuales administraciones municipales en el estado de Puebla, pues, informarle a tu auditorio que no se trató de un montaje del gobierno municipal, como en algún mensaje te lo comentó un integrante del de tu muy respetable auditorio el pasado viernes en relación con esta nota. Se trata más bien del resultado de las estrategias del gobierno del estado para combatir el delito implementadas por el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina mediante el plan de coordinación Fuerza por Puebla y fue que la Secretaría General de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula delincuencial en posesión de armas de fuego y también en posesión de droga. Los elementos estatales y federales realizaban labores operativas en la calle, en una calle de la unidad habitacional San Juan del municipio San Martín Tecmenlúcar, cual se percataron de la presencia de cuatro masculinos aparentemente armados al lado de un vehículo, mismos que al notar la presencia policial intentaron evadirla, por lo cual se inició una persecución. Sin embargo, el resultado de la oportuna intervención se lograron cuatro detenciones. Los probables responsables fueron identificados como Julio César N de diecinueve años, quien cuenta con antecedentes penales por el delito de robo, Arnold José N de veintisiete años, César Enrique N de cuarenta y cinco años, con antecedentes por el delito de robo, y Denis Rafael N de veintitrés años, con registros policiales por robo a negocio. Tras una persecución a la hora de ser asegurados, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y CEMAR hallaron tres armas de fuego hechizas, un arma de fuego calibre trescientos ochenta, un cargador de metal abastecido con cuatro cartuchos, más de doscientas veinte bolsas con polvo blanco, con características similares a la droga conocida como cristal, y ocho envoltorios de hierba seca, al parecer marihuana. En el lugar también aseguraron un vehículo Chevrolet, modelo Onix color negro con placas de circulación del Estado de México. Los cuatro hombres podrían estar relacionados con comisión de robos a través de la oferta de vehículos a Facebook, mismos que operaban principalmente en la colonia La Purísima del municipio de San Martín Texmelucan, donde ya se habrían registrado, como tú mismo has llevado a la cuenta, al menos tres reportes por hechos similares. De la misma manera, la Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que este grupo operaba también en conjunto con una persona recluida en el centro penitenciario de Bujotzingo. Además, uno de ellos está vinculado con los hijos de Óscar N, alias Elopoteyes, quien se encuentra reclusión por diversos delitos. Por lo anterior, pues fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público del Foro en Común para iniciar las investigaciones correspondientes. Y bueno, pues de acuerdo a un comunicado oficial, por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública reitera el compromiso de mantener estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes del gobierno con el fin de combatir frontalmente los delitos de alto impacto otoño. Así que, pues tal como se rumoró durante el fin de semana, hasta que se hizo oficial la información, pues no se trató de un hallazgo menor. Es gente que opera de manera organizada para ejecutar acciones al margen de la ley. Incluso gente vinculada con él, la familia del Lopoteyes. Por otro lado, y en más información, pues no tan agradable, informarle a tu auditorio y quejar los apellidos se omiten por cuestiones legales de aproximadamente 30 años de edad. Sería el nombre del cadáver encontrado poco después de las seis de la mañana de ayer domingo en el campo de béisbol, reconocido como Las Joyas, en la calle Quintana Roo de la comunidad de San Rafael Tlanalapan, perteneciente obviamente a San Martín Tecnelucan. El hombre, mejor conocido como El Piñón, se encontró envuelto de las manos con cinta roja, estaba en el piso, por lo que los elementos de seguridad pública solicitaron la presencia de paramédicos, aunque estos solo llegaron a constatar que el oxígeno estaba golpeado, pero también presentaba diversos disparos de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo y por ello ya no contaba con signos vitales. Exocialmente se supo que a su salida del centro de readaptación social llegó a Tlanalapan donde provocó desestabilidad por los actos realizados al margen de la ley. Por ese motivo ya era buscado por la policía, pero pues categóricamente, entre comillo, alguien se adelantó y la madrugada del domingo le cobró con su vida misma. No obstante, Toño, como sabemos, era la Fiscalía General del Estado de Puebla, la legalmente responsable, en primera, del levantamiento del cadáver que realizó ayer por la mañana, en el amanecer ayer en San Martín, Texas, y también será la encargada responsable de integrar la respectiva carpeta de investigación para el esclarecimiento de este asesinato ocurrido ayer. Pues no sabemos exactamente en dónde, pero el cadáver fue arrojado en un campo de béisbol allá en la comunidad de San Rafael y San Alapan. Por otro lado, Toño, si me permites informarle a tu auditorio, que como respuesta a los cuestionamientos de olor a gas, de que si había fuga, la desestabilidad emocional que tuvieron ayer algunas personas en San Baltasar, Temazcalá, el gobierno de San Martín, Texmelucán, informó de manera muy puntual desde la mañana de ayer domingo, en sus redes oficiales, que desde las primeras horas de ayer domingo, Petróleos Mexicanos, Pemex, realiza el desfogue de gas licuado a presión en la zona de los lavaderos, en la comunidad de San Baltasar, Temazcalá. Esto con la finalidad de despresurizar los ductos y tuberías que conducen gas a toda la planta de bombeo. Se trata de protocolos de seguridad en las instalaciones de Pemex, las cuales están debidamente controlados por el personal de la paraestatal, situación por la que se descarta cualquier tipo de riesgo. También destacó que debido a la corriente de aire, es posible que haya olor a gas, por lo que se solicitaron a la ciudadanía en general, aquí en San Martín, Texmelucán, no a la actividad que está debidamente controlada, supervisada por personal especializado y que no representa ningún riesgo para la población en general. Por ese motivo, personal de gestión en riesgo y protección civil sugirieron a los ciudadanos en general informarse por las redes sociales y los canales oficiales del gobierno de San Martín Texmelucán a efecto de no caer en pánico y permanecer debidamente informados y en paz. Toño, estas fugas, estas quemas controladas, perdón, se estarán realizando durante el transcurso del día de hoy lunes en la misma zona de los lavaderos, por lo que Protección Civil de San Martín Texmelucán solicita a la ciudadanía en general no alarmarse ya que las mismas fugas controladas no representan ningún riesgo y estarán bajo control todo el tiempo. Como siempre avisa el gobierno municipal de San Martín Texmelucán, informarse por sus redes oficiales para descartar información errónea y que crea pánico, Toño, y pues informarle al auditorio que ya se realiza la tradicional venta por segundo año consecutivo la feria de la Candelaria en la parroquia de San Martín Texmelucán, en donde todos los comerciantes que años han, por muchos años han realizado la venta de, pues, todos los trajes para el niño Dios, hoy lo hacen de manera ordenada y con todas las prevenciones de orden, de legalidad y de limpieza, y sobre todo, pues, el control también que ya se debe de tener por este tema del regreso del COVID. Hoy se realizan en el atrio parroquial, en la parroquia de San Martín Caballero y Obispo, aquí en San Martín Texmelucán, y concluirán el próximo cuatro de febrero, por lo que, pues, quien tenga que vestir a su niño Dios puede acudir a la parroquia a comprar todos los insumos, toda la ropa que necesitan para la tradicional vestida del niño Dios, y pues la entregada como es costumbre, y recordarle a todo el historio también como es costumbre desde hace muchísimos años en Santa María Moyocin, o el dos de noviembre, perdón, el dos de febrero habrá mole, por el motivo de la festividad de la canelaria, Toño, así pinta la semana en este final de, en el mes de enero y principios del mes de febrero, en espera de que, pues, todo transcurra en paz y con sobresaltos. Esto es algo de lo más destacado ocurrido durante el fin de semana aquí en la región del Valle de Texmelucán, Toño. Muchísimas gracias y que tengamos un magnífico día. Laura, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bye. Buen día. Gracias. Siete veintitrés.